hola gente me tomé un brick de unos 10 minutos si quiero aprovechar para refactorizar un poquito la configuración de neobing que tengo y en este caso le toca el turno al kima bien vean que yo acá tengo un montón de llamadas a esta función y a mí lo que me interesa es el contenido de la llamada esta función sí que son los mapeos pero quiero evitarme tener que llamarlo 20.000 veces de esta manera no está bueno es muy repetitivo no está bueno si vamos a cambiar todo esto para eso vamos a usar lo que son expresiones regulares juntamente con el método de búsqueda y reemplazo que tiene bien bien vamos a seleccionar todo esto si yo para que se vea lo poderoso que puede llegar a ser esta herramienta vamos a seleccionar qué cosa todo lo que sea climat y paréntesis apertura de paréntesis todo lo que esté adentro de esto que viene siendo las comillas con la equis coma comillas jota coma todo lo que está adentro si de los paréntesis yo lo voy a querer guardar porque lo voy a tener que re usar en la expresión de reemplazo sí entonces cómo lo hago bueno simplemente escapo y le pongo los paréntesis si en este caso vamos a hacerlo así ahora qué significa esta barra invertida bueno que escapó los caracteres para que no me lo interprete como un comando y este grupito de paréntesis de acá sí oeste y este lo que significa es que voy a tomar voy a capturar esa expresión sí qué expresión bueno cualquier carácter que se repita cero o más veces está bien y escapo nuevamente el final digamos de la llamada función que más y en este caso son los paréntesis de salida también ahora bien qué es lo que vamos a hacer acá bueno lo vamos a reemplazar vean que a medida que voy escribiendo ya vi va ejecutando el comando y me va mostrando los resultados si lo ejecuta en la memoria y me lo muestra ahí pero no lo aplica realmente ok hasta que presione enter bueno en este caso podría reemplazarlo no sé por un arma y podría poner cualquier cosa que se yo un array y le pegó la expresión si en este caso simplemente le ponemos los corchetes y le voy a pegar la expresión bien ahora como esto va a ser una lista de sublistas si en una lista de listas digamos acá le tengo que agregar la coma porque si no me va a fallar estrepitosamente bueno le agregamos la coma y ya lo tenemos que otra cosa se repite en esta expresión o pts sí que eso pts simplemente es esta expresión local opciones igual no remap trusa y del sí que tengo que hacer como ya la tengo definida no la quiero de vuelta en la lista la define una vez más y listo ya está vamos a poner que no se ilumine para que se vea mejor vamos a volver a elegir todo esto fin y lo que voy a hacer es meter todo esto dentro de una lista que se va a llamar en este caso mappings y lo que voy a hacer ahora ya que tengo la lista armada y terminada pero vamos a reemplazar esto de o pts como me lo estaba olvidando vamos a sacarlo si vamos a decir que todo lo que sea coma espacio o pts lo quiero reemplazar por nada le puedo poner cualquier cosa acá no quiero nada en realidad quiero que lo borre y ahí me lo borro bien ya tengo la lista armada ya tengo todo preparado vamos a hacer una función que sea local función en este caso set mappings va a tomar unos mapeos en este caso que es la lista está que acabo de crear vamos a crear un for por cada elemento de esta lista vamos a crear un for acá donde no me importa el índice esto va a ser un mapeo y esto lo va a leer desde más si vamos a llamar a una función integrada que tiene neo-beam si todas las funciones integradas de neo-beam están dentro de pin punto api y simplemente es un grupo de funcionalidad que ya te trae para hacer un montón de cosas en el editor en este caso se esquema que le vamos a pasar acá hace esquema bueno le vamos a pasar primero que nada tu string porque si bien cada elemento de estos es un string en lugar le tenemos que aclarar digamos que es un string porque no es un lenguaje equipado le tenemos que decir que es un string entonces lo ponemos así para que no nos joda básicamente para que no se enoje le ponemos map en este caso uno y esto es interesantísimo porque los arrays dentro del uva hay muy pocos lenguajes que hacen eso comienzan por uno no comienzan por cero si eso es súper interesante vamos a copiar esto vámonos hasta el paréntesis de cierre pegamos pegamos está bien obviamente todo esto lo tenemos que ir incrementando y entonces tenemos mapa 1 mapa 2 mapa 3 que machea básicamente con cada elemento en este caso es el modo en este caso es la combinación de teclas que yo quiero asociar y a que la quiera asociar en este caso a quitar o a escribir algo sí bueno simplemente lo que debería hacer acá me está soltando un error a ver a no 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 me está diciendo que no estoy llamando la función no hay ningún problema le ponemos set mappings si en este caso y le pasamos la lista de mapas está bien ya se fue el error ya supuestamente está todo funcionando esto vamos a decirlo que no me lo resalte porque no me interesa y debería de funcionar vamos a guardar esto y sus vamos a recargar si me está diciendo que hay un error en set mappings en el bing se esquema bien hay un error en la función espero cuatro argumentos espera cuatro argumentos cuatro argumentos claro el cuarto argumento era o pts que yo nunca se lo pasé si lo borré pero me olvidé de pasárselo acá vamos a probar de nuevo recargamos esto y parece que funciona perfecto volvemos a ejecutar bing volvemos a abrir archivo aquí maps y vemos que está todo perfecto quería mostrarles eso para que vean con qué velocidad se trabaja que no tuvimos que cambiar las cosas a mano hacer todo con la flechita modernos eliminar cosita por cosita la nada quedó funcionando bien con un único comando si básicamente era eso les aconsejo el editor toma tiempo entenderlo toma tiempo acostumbrarse pero una vez que te acostumbras como verán ustedes vas muy muy rápido y es muy práctico sí para el día a día bueno nos vemos en la próxima hasta luego